a nuestro pueblo. La vacuna Sputnik V comenzó a llegar a Venezuela. El personal sanitario que atiende en la primera línea a los afectados por la COVID-19 será el primer grupo en ser vacunado. El estado Delta Amacuro ha sido elegido como entidad piloto para las primeras jornadas de vacunación. El fármaco que en principio fue cuestionado ahora representa una esperanza para algunos países. Hasta ahora se desconoce cuándo arribará al Delta, pero ya preparan todo para su llegada. La falta de bolívares en efectivo sigue trayendo consigo más consecuencias, entre ellas no poder pagar el pasaje en el transporte público ni adquirir alimentos a bajos precios. Las entidades bancarias apenas otorgan 400.000 bolívares al día. No obstante, la inflación se devora esta cantidad. La inseguridad sigue siendo noticia. Las víctimas han relatado los más recientes sucesos. Entre finales de 2020 y lo que va de 2021 se han registrado 60 ataques delictivos. Las personas han exigido sin éxito más seguridad. Amador Medina para lo más destacado de la semana.